Muy buenas amantes de la acción y el gatillo fácil. Como se suele decir, una de cal y otra de arena. Tras muchos despliegue realizados en DMZ es bastante fácil que te canses de ser el blanco de pelotones de caza, por lo que en cuanto tienes la oportunidad de hacerlo, tú no lo dudas demasiado. En este despliegue nos movemos por buena parte del mapa buscando que lesca con mayor o menos fortuna, pero siempre saliendo irosos que es lo que cuenta al final de todo. Una partida divertida como siempre y con algunos buenos tiros de francotirador que le estoy volviendo a coger el gustillo. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay, no olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! No, están en la pista, se están disparando, los acabo de ver. Vale, vale. No sé si se habrán dividido o algo, pero acabo de ver tiros por el final de la pista. ¡Jugador ahí! Vale. No se podía ver, no podía hacer nada. Hay que cubrir ahí. ¿No tienes el daimer, Gavis? Sí. Digo que él no podía hacer nada, se estaba arrastrando. No parece que tuviera nada. ¿Hay otro ahí? Sí. Llegamos a saltar. Sí. Pero él se lleva... mochila grande, creo. Claro, sí, sí. Cojones. Todo, tío. Me muevo aquí. La acarrota. Va al agua. Se puso en el agua. La casa azul es tenía. Vale. Es una putada cuando sales en esta zona. Hostia, ¿a quién diste? Eso no lo vi. Alcubraron el agua. Que se joda. Se levantó, ¿eh? Mira, mira. A ver, supongo. Bueno, si empezaron aquí con nada, podría ser que no tuvieran para levantarse. El que está muerto ahí no tenía nada de pobre. La trinchera esa. Lo vi salir por ahí ahora. Le tiré precisamente. ¿Cómo va a tener? Ahora soy yo por aquí. ¿Y el tercero dónde está? Yo no tengo plaquitos. Cuidado. Pues podemos ir. Podemos ir a comprar. Yo voy a ir a la trinchera. A robarle ahí al tío. Como si tenía. Yo creo que no tenía nada, no tenía ni para levantarse. Pero bueno, todos. A comprar. ¿Dónde estoy? ¿Quién irá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién subir ahí? No, no, no. Ah. ¿La has tirado ahí? Yo creo que la había marcado yo. Estamos acá. No, la marqué yo. Acabo de ver tiros. Acabo de ver tiros. ¿Dónde? Ahí están los jugadores. Ahí están los jugadores. ¿Dónde? ¿Dónde? Claro, claro. Se va a tirar los... Vamos a comprar aquí. ¿Qué? Aparte que hay nadie, ¿no? Lo parejo. ¿Sí? Sí, sí, cae. Ahí veo la tienda. Quizás sí. Voy a aparcar aquí, en un tejadito. Ahí están. ¿Son varios? Sí. Pues yo no veo a nadie. Ahí. Das es un bot. Arme. No sé si eso era un bot, ¿eh? Tenemos a nuestro mito. Hay un puto helicóptero, tío. Los bots van. Ahí. ¿No ves que hay bots que van a caer? ¿Solo un bot? Sí. ¿Un bot? Ese bot está apuntándole a alguien. Sí. Ah, no. Una cosa he tirado, vale. Me caí. Es un bot. Ahí, ahí. Ahí. Roto. ¿Dónde? ¿Cómo? No le estoy dando. Ahí dentro. Donde está marcado. Placas azules tenía. Esos son otros. No, no sé. Me ha disparado, pero era un bot. Es un bot. Han tirado. Ahí bajo el uno. Ahí va. Va por ahí atrás. O se ha metido o va a aparecer por ahí. Puede que se haya metido a comprar, ¿eh? En la tienda. Y va por detrás. Es lo único que te puedo decir. Atención a uno. Un operador cercano necesita atención médica. Está ahí, está ahí. Aquí. En ese tejado hay alguien. Sí, sí, es bot. Sí, pero bueno. Es bot. Sí, le he visto a un bot. Me voy a bajar de aquí. Entramos. Y te pones a disparar a los bots, cojonudo. ¿Sí, señor? Qué buena idea. Hace de que nos disparen. Si estaban de espaldas. Alguien me está disparando, ¿eh? Sí, es el helicóptero. El helicóptero de mierda. Los cojones. Aquí hay uno. No tiene placas, ¿eh? Está ahí fuera. No tiene placas. Ahí está. No tiene ninguna puta placa, joder. Lo dejé frito. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay otro, hay otro. ¿Dónde? Arriba. Justo donde estaba el otro tío. Sí, fuera. El tejado. Estaba atacando desde el tejado. Eso es lo que yo quería saber. Ahí, ahí, ahí está. ¡Lanzando granada! ¡Puto bot! Ha saltado para... ¡Pero de cerca! ¡Está aquí! ¡Fuerza por dispararme! ¿Por qué hay esto aquí en el suelo? ¡Pero de cerca! ¡Joder! ¿Qué voz más confiado? ¡Bien! Acá un helicóptero, chico. ¡Bien! 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 Porque le disparé a melea a uno. O la sniper. A ver si le daba. No voy a comprar placas. Ah, no, es que ya tengo el 16. No hay esfuerzos hostiles en camino. A un helicóptero, bueno. Nos ha adelantado bien. Vamos a echar un vistacito. Contra uno, hay esfuerzos hostiles en camino. No lo sé si lo sabéis, pero me he bajado. Ya, sí, sí. Estoy esperando que he bajado el extremado. No, solo lo digo. Estos bots están tranquilos. Es bastante fácil que estén tranquilos. Si hay una serie de gente. No vino nadie, ni siquiera han utilizado la tienda de aquí. No sé si eso es jugador o no. Sí, puede ser. Lo veo pasar muy follado. No lo sé. Ahí tenemos un helicóptero aparcado, eh. Así que me imagino que habrá gente ahí. Coloco una mina. Puede ser. Sí, veo tiros, eh. Creo que están disparando desde la... ...colina. A ver, vamos a echar un vistacito un poco más de cerca. Y con menos vegetación por el medio. De hecho, hay una persona pidiendo ayuda del otro lado. Ahora mismo. Mira, en la torre de comunicación hay uno. Mira la torre de Rojan, que no me deja marchar. Sí, lo veo. Fallé. Roto. Está roto. Se tiró. Ya no está el helicóptero, eh. Pues no, cuidado. Lo habrá cogido. Pero es que no lo vi... Creo que lo dejaron porque debía estar en las últimas. Porque no he visto salir a nadie. O sea, no lo he visto salir. Estaba a 200 metros. Lo hubiera visto. Allí, mira, mira. ¿Jugador es allí? Sí. Allí. Oh, ¿cómo coño fallé eso? Joder. Cabeza. Suelo. Si ahora tuvieras el ataque aéreo sería cojonudo. Dado. No le di. Se levantó. Me cago en los putos vos. Me dejó disparar uno, eh. Si le hubierais dado el fulano... Estaba muerto. Yo solo le di una. Cuando estaba tirado. Sí, sí. Ya me imagino. Vamos a acercarnos un poquito más. Y allí están corriendo. ¡Joder! Me dieron. De hecho, yo no sé si son varios flancos, eh. Ojo. Yo me largaría de aquí. Vamos, ¿no? Porque es que me parece que son varios flancos. Que se están pegando... Los de roja me se están pegando con esos, creo. ¿Eh?. Los de roja me se están pegando con esos. Los de roja me se están pegando con esos, creo. Es posible. Allí donde el táctico hay uno detrás Allí No sé si es jugador o vos Roto Es un jugador, sí Lo rompí Es imposible Nos han tirado un ataque aéreo Siempre un poco desviado Desviado de cojones Seguramente lo tiraron Pues eso no es bueno Con un poco de suerte Estaba apuntando para hacerlo Y justo le dimos Blanco marcado Se está oculto, creo Se ocultó Se fue, al tren se fue No, no, no Está intentando subir Se subió No Esta es una asertación un poco Me tienen enfilada Yo la menos Un poco de suerte No 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 Uff, que ha ayudado bien, tal guapo ¿Dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos ahí? Por donde quieras Quisiera ir ahí a la caja, a ver si hay una mochila grande Me gustaría Pues vamos Voy a poder poner municiones Es que llevo dos Me he puesto la de ocultación Yo también Tengo el médico también Yo también Se lo pillé antes a uno Yo tengo medicaciones Ultra 1, la amenaza enemiga es moderada en vuestra zona Ultra 1, hay pocas amenazas en la zona Yo creo que el del tren le dio a extraer Puede ser Y parecía que estaba solo Nada, que mala suerte Nada Más que el de buceo tenéis si queréis Yo, yo Ah, bueno Sí, el de buceo Bueno, ya lo cogéis Tengo la duradera Pero Me parecía la de buceo Sí ¿Dónde sale el gas? Ah, por abajo Bueno, por el centro Tirando al sur Ahora sí que No hay problema Espera, antes que no tenemos un puto boche Ya Hombre, dinero tenemos pa' comprar, eh Estoy probando el ataque, mangue Yo creo que tengo un ataque Yo la ráfaga de Cajiu Este se llama No me gusta La mira que le han puesto A mí tampoco Una mira térmica Sí Helicóptero encima nuestra Pero yo diría que es de bots Sí, a mí la mira térmica Con estas armas tampoco me mola una mierda Y alguna vez me has hablado del pueblo Es muy lenta Pero yo no sé lo que es muy lenta Te bota muchísimo más el arma Genera bastante retroceso Yo soy un ñordito A mí dame las cosas fáciles Voy a ir a la tienda A la mira del momento Obviamente tienen que aparecer todos estos Justo cuando lo voy a recargar No, no, si ya habían bajado No sé, escuché lo de las Entex Y de repente todos murieron ahí dentro Ya se piró el helicóptero En el edificio común de televisión hay gente O sea, rapidez Eso no es bueno Voy a llamar Acabo de cargarme un fulano al que solo se le veía la cabeza Está bien costadísimo el suelo No veo a nadie Ah, sí, sí que lo veo ahora Sí Mínimo dos Aquí hay mucho voz Mientras no bajen Están allí Campeando Aquí les ha disparado Yo no, de su lado Tiene placas blancas A mí, a la casa azul Yo me escondo aquí Bueno, me cago en los bots de Dios No fallé a la bots Aquí vino cuatro a la espera Vámonos Aquí ya no los veo Mientras extraído Tiro cuatro Vuelve a base Escondidito Estaba ahí dando vueltas Bueno, pero Me parece la cosa Más aburrida del mundo Meterte ahí